La alegría La alegría es violeta La alegría es la música La abraza necesaria y ferma de un amigo Conduir de noche, sin son Alegria es recordar a la iaia Ferme pato ratamboli Y el primer mosquit de la tomaca Amb un pesic de sal Es lo que hace el mundo mejor Y el primer mosquit de la tomaca Está claro que la alegría es menjar La alegría La alegría es la vida